A ti Virgencita, mi Guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te brinda sonriente Y quiero decirte lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca está triste Con solo nombrarte el alma se aclama Tu nombre es Arrullo, el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Dice que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula eres Un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario Cerquista del cielo Mi virgen ranchera, mi virgen morena Eres nuestra reina México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas